Muy buenas queridos amigos, que gusto estar con ustedes, hoy también quiero compartirles algo que tengo en el corazón. Estoy pensando en la fiesta de mañana 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, conocida en el mundo entero por el escapulario. El escapulario que es signo de ese hábito, de ese delantal que usaban los monjes carmelitas para sus faenas agrícolas, para sus diversas labores y que se viste, se lleva como una indumentaria que declara que pertenecemos a la Santísima Virgen María y que recibimos los dones y las gracias propios de los miembros de la cofradía del Carmen. Sacramental, y justamente eso es lo que yo quisiera que hoy considerásemos, el valor de los sacramentales, porque los sacramentales no son solamente realidades como las imágenes o como el escapulario, sino también el agua bendita, la sal bendita, el aceite y tantos otros signos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre, nos pone en el recto camino y nos enseña el valor, la dignidad y el recto uso de los sacramentales para que no perdamos el norte, para que no pensemos que simplemente realidades materiales que podemos tocar como de una manera mágica o casi fetichista, nos pueden traer beneficios y que desviarían un poco el sentido de nuestra verdadera fe. Por eso quiero proponerles que entendamos un poquito qué son los sacramentales. En el punto 1667 del Catecismo se nos habla justamente de este tema y dice lo siguiente, tomando de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la liturgia en el Concilio Vaticano II, las siguientes palabras. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales, ¿además de qué? Además de los sacramentos, de los siete sacramentos que conocemos, bautismo, confirmación, eucaristía, matrimonio, orden sagrado, reconciliación y unción de los enfermos. Dice, estos signos sagrados con los que imitando de alguna manera los sacramentos se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Aquí nos están dando definiciones claras. Se parecen a los sacramentos. Dice, imitando de alguna manera los sacramentos. Expresan sus efectos y dice, se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos. ¿Para qué sirve un sacramental? Para que nosotros podamos disponernos a los sacramentos. Un escapulario, el agua bendita nos permite acercarnos al efecto principal del bautismo, de la eucaristía, a disponernos para la reconciliación. Ese es el efecto fundamental de un sacramental. Pero también dice, santifica las diversas circunstancias de la vida. Rociar agua bendita en una habitación dispone a la presencia de Dios en ese lugar. Mirar a una imagen sagrada permite conectarnos con Dios y santificar la vida cotidiana. Esos son los dos efectos de los sacramentales. Recordémoslo, acercarnos al efecto principal de los sacramentos y santificar las circunstancias ordinarias de nuestra vida. Pero luego el catecismo abunda en el punto 1668, hablándonos de las características de los sacramentales. Dice, han sido instituidos por la iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. Abarcan entonces un espectro grande de realidades humanas los sacramentales. Ministerios, estados de vida, circunstancias y cosas útiles al hombre. Todas ellas las santifican de alguna manera. Dice, según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propias del pueblo cristiano de una región o de una época. Es decir, hay sacramentales que pudiéramos llamar universales para todo el mundo. Por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen se ha extendido en el orbe cristiano, pero también los puede haber de un tiempo, de un lugar. Hay muchos tipos, por ejemplo, de escapularios o de medallas o de imágenes o de realidades que pertenecen más a un ámbito geográfico, cultural o histórico. Comprenden siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita que recuerda el bautismo. Los sacramentos siempre tienen dos elementos, la materia y la forma, un elemento espiritual y otro tangible. Los sacramentales, de una manera paralela, si de alguna manera imitan a los sacramentos, también los poseen. Generalmente, cuando tú usas, por ejemplo, un escapulario, lo llevas y lo recibes impuesto mediante una oración. Cuando bendices el agua, lo haces con una fórmula de una plegaria o cuando la rocías. No son simplemente objetos que por sí mismos tienen una especie de efecto automático, sino que invitan a que nuestra alma los acompañe con la plegaria. Y agrega el catecismo en el punto 1669. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a ser una bendición, a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, obispo, presbítero o diácono, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Aquí está entonces poniendo en relación los sacramentales con el sacerdocio, con el sacerdocio jerárquico, sacramental que tenemos los presbíteros, obispos y diáconos, pero también con el sacerdocio que todo bautizado posee. Todo bautizado es sacerdote, profeta y rey y por tanto puede ejercer ese sacerdocio también a través de los sacramentales. A los laicos se les permite otorgar ciertas bendiciones y es muy natural, por ejemplo, que un hijo vaya donde su papá o donde su mamá a pedirle la bendición. Es lícito que ese laico bendiga a sus hijos porque está dentro del ámbito de su sacerdocio bautismal. Y finalmente, dice, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, establece entonces una diferencia, pero por la oración de la iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios, también dice, recogiendo un pensamiento de la constitución sacrosántum con Chile. Finalmente, de una manera breve, ¿cuáles son los sacramentales? En primer lugar, las bendiciones. Bendecir es un sacramental. Toda bendición es una alabanza a Dios. Después podemos hablar en otro episodio de la bendición como tal, qué es bendecir, qué es alabar. También un sacramental es el exorcismo, un sacramental es las exequias cristianas, también hay otros sacramentales como por ejemplo las formas de piedad y de la religiosidad popular que se relacionan con los sacramentales, la veneración de reliquias, visitas a santuarios, peregrinaciones, procesiones, viacrucis, rosario, medallas. En ese sentido, también los objetos pueden tener un valor sacramental, los altares, los santos óleos, los vasos sagrados. De una manera muy especial está el agua, la sal y el aceite benditos. Ojalá que esto nos ayude a valorar, a querer, a reconocer el lugar de los sacramentales en la vida cristiana y que nos ayuden a buscar a Cristo como el único centro de la vida sacramental, de los sacramentos y de los sacramentales. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es otro sacramental. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una santa misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios, le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN.